La finalidad de este convenio es encontrar, digamos, realizar un trabajo técnico tanto en la obra, que ya hay viviendas ejecutadas, como en los proyectos para llegar a un diagnóstico. O sea, la idea fundamental es lograr que esas viviendas sociales, en este caso, tengan un confort elevado con una tarifa baja, digamos, gastar la menor cantidad de energía posible, tanto eléctrica como gas, digamos, como recursos de agua, digamos, y el menor daño al medio ambiente. ¿Y de qué manera se podría concretar? Básicamente, nosotros, este convenio que firmamos, o sea, ERASU es quizás la palabra más, digamos, importante que hay en la ciudad en conocimiento de energías limpias, como se dice hoy, y distintos tipos de energías. De acá se estudia desde cómo el agua caliente gastamos menos, a cómo podemos producir energía a través de fotovoltaico, a través de reciclar agua. O sea, se está estudiando todo el sistema para las viviendas sociales, para bajar el costo, que, bueno, hoy es un tema central. Y eso, la Cámara apoya esto, o sea, no solo el desarrollo de este estudio, sino después tratar de llevarlo a la práctica con proyectos concretos en las viviendas sociales que se realicen. El aporte, justamente, es no pensar que para tener una casa eficiente es necesaria la super tecnología, sino pensar en cómo hacerla más eficiente con arquitectura tradicional, con sistemas de orientación, de sombras, de sistemas de iluminación, de todo tipo de... No se trata de poner un robot en la casa, sino de que estudiarla como un sistema básico que sea más eficiente.